Los tres mejores perfumes masculinos de la Lique, la selección definitiva para el hombre elegante. Estoy muy emocionado de compartir mi experiencia con Linsou Miss Puromet 100VP. Este perfume es una excelente opción para hombres con un espíritu aventurero, y un gusto por las fragancias clásicas y masculinas. Notas de bergamota, lavanda y pimienta negra se combinan perfectamente para crear una fragancia juvenil, y excitante que se mantiene durante todo el día. El aroma es fuerte pero no abrumador, lo que lo convierte en un gran producto para el día a día, pero también para ocasiones especiales. Recomiendo altamente este perfume para cualquier hombre que busque una fragancia distintiva y duradera. Quería un perfume masculino pero no demasiado fuerte, y encontré la Lique o Masha Eleon. Me encanta su aroma fresco, limpio y elegante, que termina en una nota amaderada. Es perfecto para el día a día en la oficina o incluso para una cita. Además, el frasco es precioso y elegante, lo que lo hace un gran regalo para cualquier hombre en su vida. Recomiendo totalmente la Lique o Masha Eleon para aquellos que buscan un perfume sofisticado pero no abrumador. He probado la Lique, un agua de perfume para hombres, y debo decir que me ha impresionado. Desde el primer momento en que lo apliqué, sentí un aroma seductor que sin duda me hace sentir más seguro de mí mismo. La fragancia es duradera, lo que es una gran ventaja para mi vida diaria. Además, el diseño del frasco es elegante y sofisticado, lo que refleja la calidad del perfume en sí mismo. Definitivamente, recomiendo la Lique a cualquiera que busque un perfume refinado y duradero para hombres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.